¡Equí, míquí, noche, que me hablamos! ¡Let's go! Hoy estarás, y otra vez en mí, pensando estarás, solo olvida y no piensas nada más. Ritmo y emoción, que suena a tu interior, te impactará, la noche se aproxima, ya comenzará. Eres un tonto, puedes ya sentirlo, vamos a fundirnos, ven y suerte el ritmo, puede dividirlo, en pensar lo mismo, por eso olvida ya. ¡Equí, míquí, noche, que me hablamos, abrázame fuerte, dame tu calor, míquí, míquí, noche, que me hablamos, tan fuertemente así. Míquí, míquí, noche, que me hablamos, baila junto a mí sin una dirección, míquí, míquí, noche, que me hablamos, la bella noche comenzará.